Alrededor de 15 sesiones, periodos en que se aprobaron 7 leyes y 16 decretos, entre ellos la aprobación de programas y préstamos, se realizaron durante la tercera sesión ordinaria de la 37 legislatura, informe que fue dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. En este periodo realizamos 15 sesiones, se aprobaron 7 leyes y 16 decretos y se sacaron dos resoluciones de junta directiva, una declaración de junta directiva y la declaración de la Asamblea Nacional en condena al genocidio contra los pueblos originarios del Canadá. Se aprobaron programas tan importantes como el programa de ampliación del sistema de transmisión eléctrica, lo que es el financiamiento, que fueron 40 millones y 100 mil dólares aprobados. Y así mismo se aprobó el decreto para modificación del contrato de préstamos para mejorar las capacidades operativas del puerto Corinto. Ahí estamos hablando de 21 millones 425 mil 306 dólares. Y mismo hubo otros créditos, decretos de préstamos y créditos aprobados. También fue presentada la iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua. El progresivo desarrollo que ha venido alcanzando nuestro Poder Legislativo hace necesario una revisión de los numerosos cambios que se han operado desde la entrada en vigencia de la ley en referencia, por lo que consecuentemente se hace necesario una adecuación funcional en el articulado de la misma. De tal forma de que cerramos esta tercera sesión ordinaria de la 37 legislatura y vamos a estar sujetos a llamados ante cualquier necesidad de que esta Asamblea se reúna y tenga que actuar en este interín. Iniciativa de ley que fue remitida a la Comisión de Modernización de la Asamblea Nacional. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.